Hola, buenos días. Gracias por estar aquí a las 10 y cuarto de la mañana, después de la maravillosa fiesta que tuvimos ayer anoche. Por tanto, muchas gracias. Estamos ya en el último taller del Fearless City. El taller de hoy va sobre todo de cómo crear una candidatura municipalista participativa. Sabemos que uno de los elementos claves de las candidaturas municipalistas que se han presentado es poder alcanzar el gobierno y poder transformar desde las instituciones, no simplemente limitarse a ser oposición. Y en esta voluntad es clave la presentación de las candidaturas y el proceso de construcción que vaya más allá de lo que tradicionalmente han sido los partidos políticos y, por tanto, que generen un desborde ciudadano que consiga la movilización necesaria para poder alcanzar estas metas antes no conseguidas. Vamos a ver cuáles son los elementos claves o aquellos ingredientes de la receta de crear estas candidaturas, pero también vamos a tener que reflexionar en la segunda parte, después de que cada una de las intervenciones nos pueda presentar los elementos más característicos de sus candidaturas. También, y podáis preguntar, vamos a poder reflexionar sobre un elemento clave el día después de las elecciones. Es decir, muy bien, hacemos unas candidaturas, nos pegamos el currazo y cuando incluso hemos hasta ganado y alcanzado el poder, ¿qué pasa el día después? Y cómo mantenemos este grado de movilización desbordante más allá de un ciclo electoral. En Barcelona hemos tenido tres elecciones seguidas después de las municipales y esto ha enmascarado este proceso, pero creo que es algo compartido que es el reto de las creaciones de estas candidaturas, que es el ir más allá del propio proceso electoral. Y para ello contamos con cinco personas que nos van a poder ilustrar de una manera maravillosa. Primero, Jorge Sharp, de Alcaldía Ciudadana, de Valparaíso. Roberto Andrés, de Ciudad de Qué Queremos, de Belo Horizonte. Elisabet Sánchez, de Vilaseca en Comú, Vilaseca. Candela López, de Movem Castelldefels, Castelldefels. Y Raúl Sancho, de Barcelona en Comú, de Barcelona. Así que muchas gracias y sin más dilación os paso la palabra para que podáis explicar esos elementos característicos de la construcción de vuestras candidaturas y podamos debatir sobre ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Nos hemos repartido, hemos sorteado quien empezaba y me toca a mí. Soy Raúl Sancho, como me ha presentado el compañero Enric, de la candidatura de Barcelona en Comú. Intentaré haceros un breve resumen de cuál fue el contexto en el que se generó la candidatura, cómo nos organizamos y cómo llegamos hasta las elecciones. Después hay dos años de un largo camino, pero lo dejaremos para más tarde. En principio, el contexto político en el que nos encontrábamos, estamos hablando del 2014, venía de tres años de una subida de movilizaciones en la ciudadanía, un descontento general, una crisis política, económica y social. Y todo esto se empezó a manifestar en el 2010-2011, sobre todo 2011, con el 15M. Y esta crisis, sobre todo, puso en cuestión la representatividad de las instituciones y su valor y su utilidad hacia la ciudadanía, que había perdido totalmente el contacto con estas instituciones que pretendían representarla y hacer política para la ciudadanía. En Barcelona, concretamente, esto se veía muy acentuado continuamente, y a partir, sobre todo, del 15M y las huelgas generales, por movimientos y organización ciudadana que respondía constantemente a la falta de conexión entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Fruto de esto, y tras las elecciones europeas del 2014, se ve claramente que, aunque hay contestación ciudadana y se empiezan a formar movimientos electorales que quieren cambiar esta situación, la atomización de esos movimientos por sí misma impide dar una alternativa real. Se coge una conciencia de que se ha de trabajar conjuntamente y en común para ofrecer una alternativa real a la ciudadanía. Y es a partir de aquí que surge, sobre todo en Barcelona y a través de la voluntad política de organizaciones y de movimientos sociales, la idea de hacer un llamamiento ciudadano a crear una candidatura de confluencia. No una suma de siglas, no una coalición electoral, sino una candidatura, una organicidad que dé un paso y ofrezca una alternativa de gobierno para la ciudad. En junio del 2014, se presenta, después de bastantes reuniones entre movimientos, organizaciones, etc., bilaterales y multilaterales, se presenta un llamamiento a la ciudadanía para que valide una candidatura que reúna estas condiciones que he expresado. O sea, una confluencia que presente una alternativa de gobierno y un programa concreto para cambiar en Barcelona y devolver la institución a la ciudadanía. Que, como ya os he dicho, era una percepción total de que el ayuntamiento estaba totalmente desconectado de los barrios y de los ciudadanos. Se escogen las municipales porque nos dan un tiempo razonable entre verano del 2014 y finales de primavera del 2015 para armar tanto la candidatura como sus principios como su proyecto y poder trabajarlo en común y de forma muy participada con la ciudadanía y en los territorios. Entonces, el objetivo, ya os digo, es conquistar el ayuntamiento. O sea, la voluntad directa es ganar las elecciones nada más salir. Nos ayuda un liderazgo muy fuerte como es el de la compañera Ada Colau pero también la voluntad de muchísima gente de que ese proyecto se lleve a cabo. En dos meses, desde el llamamiento a crear la plataforma a crearla, en solo dos meses 33.000 personas se inscriben y dan apoyo a ese proyecto. La condición era que en tres meses reuniésemos 30.000 apoyos, 15.000 de Barcelona. Se superó en dos meses. Por lo tanto, en septiembre del 2014 nos ponemos manos ahora. ¿Esto cómo se aterriza? Se aterriza tanto desde una plataforma digital que ya había servido para recoger las firmas como desde la implementación en los territorios y en espacios conjuntos para trabajar ejes, para trabajar relatos, para trabajar políticas concretas. Se aterriza y, sobre todo, después se pretende hacer un segundo llamamiento que es la creación de un código ético. Antes de hasta concretar la candidatura, todas las personas que se han registrado y han apoyado este proyecto, más las organizaciones que le dan cobertura o que lo ven viable hacen un llamamiento a unas jornadas para hacer un código ético. Ese código ético es un compromiso de la candidatura con la ciudadanía para cambiar las formas y para demostrar un compromiso total con una nueva forma de hacer política. El código ético se trabaja en talleres presenciales, también en una herramienta online y conseguimos, con la participación de siete organizaciones y muchísima ciudadanía no organizada explícitamente en una organización previa, aprobar unas líneas concretas, un código ético que todos los que lo aprueban se comprometen a respetar. A partir de aquí, desde la implementación territorial, desde la implementación en ejes programáticos y desde las relaciones creadas en la construcción de este código ético, se empieza a trabajar ya definitivamente en la construcción de una candidatura. Esta candidatura y de un programa se hacen las dos cosas a la vez. Se está trabajando todo el mundo en pie de igualdad en espacios presenciales sobre un diagnóstico de lo que le pasa a la ciudad para proponer alternativas y a la vez se están cerrando dos flecos de cómo todas aquellas organizaciones y personas generan una candidatura que respete la pluralidad, que respete el género y, sobre todo, que dé una capacidad concreta de gobernar. Has de presentar no solo una propuesta, sino una visibilidad de que esa propuesta se puede llevar a cabo. En el caso de las elecciones municipales, aquí, al menos en Cataluña y en España, quien gobierna es quien ha sido elegido. Tú no puedes escoger un gobierno al margen de los diputados. Por lo tanto, cuando tú confecciones la candidatura, también has de pensar en la cualificación y en la idoneidad de las personas que presentas. Con todo esto, llegamos a febrero del 2015 con la candidatura consolidada, ya acordada entre diversos actores y movimientos. Se lanza la candidatura y nos ponemos en marcha a trabajar en el territorio y en online, a la vez, el programa. Creo que la principal fuerza, aparte de la presencia y lo potente mediáticamente que puede ser una candidatura en una ciudad como Barcelona, la gran potencia de esta candidatura fue aterrizar el proyecto, la ilusión y la participación en las asambleas territoriales de barrios y de ejes. El hecho de expresarse abiertamente hacia afuera y después de un diagnóstico, preguntarle a la ciudad qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería hacer y tomar un compromiso con ello, en debates cara a cara, en actos constantes, fue lo que motivó un empoderamiento total de la ciudadanía y un convencimiento de que el proyecto podía funcionar. Después de esto, las elecciones fueron un elemento muy motivador. Obviamente, el objetivo final son unas elecciones, lo que te facilita mucho desarrollar el proyecto con el objetivo final, es muy necesario el objetivo final. El empoderamiento de la gente que participaba, que podía decidir, que podía hacer, multiplicaba la participación y la cantidad de manos, porque se necesitan muchas manos, muchas fuerzas y muchas voces para llevar a cabo una candidatura de este tipo, nos llevó a un éxito que muy pocos esperaban, dos meses antes de las elecciones, que fue ganar las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí empieza otra historia, que ya abordaremos más tarde. Sí que me he dejado la confección de las candidaturas, obviamente, me lo he dejado, pero supuso también la participación y la votación de todas las personas, que el acceso a poder participar y elegir de todas las personas que se habían registrado y que habían dado apoyo a la candidatura. Todo pasó por procesos de participación, tanto online como presencial, que respaldaban cada una de las decisiones. Y esto es muy importante y creo que como corregorio de la intervención, los aciertos y las equivocaciones que también se cometen, es muy importante hacerlas en común, en colectivo. Porque cuando aciertas en colectivo y te equivocas en colectivo, es mucho más fácil después mejorar, aprender y corregir. Y ya está. Aquí le paso la palabra al siguiente de mis compañeros. Como queráis. Buen día. me llamo Roberto Andrés, soy urbanista, profesor en la universidad en Brasil, en Belo Horizonte, y participo de la movimentación en muchas ciudades que queremos, una movimentación con dos nombres utilizados de maneras diversas durante la campaña. Bueno, Belo Horizonte es una ciudad con dos millones y medio de habitantes. Y, bien, la historia que voy a contar puede ser, está resumida entre dos imágenes, ¿no? Esta fue la primera reunión de la movimentación en marzo de 2015, un llamado de activistas, de grupos ciudadanos, de movimientos ambientales, sociales, festivos también, para una conversa, un piquenique en el parque municipal de Belo Horizonte para empezar a discutir, ¿no? Vamos a ocupar la política, esta era un poco la política institucional. Y, casi dos años después, en enero de 2017, una mañana de domingo, fue la diplomación de concejales, y allí entramos, estivemos de nuevo en el parque municipal, en el cortejo carnavalesco, y habíamos elegido dos concejales, siendo una de ellas la más bien votada de las elecciones en toda la ciudad, Aurea Carolina, que está acá. Y, bien, voy a contar un poco lo que se pasó entre estos dos momentos. Fueron casi dos años, ¿no?, de trabajo que hicimos en Belo Horizonte, pero antes de todo había el carnaval, el carnaval en Brasil, en Belo Horizonte, es una herramienta de lucha también, es un espacio muy politizado, y allí nos encontrábamos y en este año gente que ya conversaba un poco de la aventura en la política institucional, se encontró y dice, vamos a empezar este proyecto, y tal vez un poco borrachos, llamaron a la primera reunión. Yo creo que el primer momento fue esta serie de reuniones abiertas un poco para empezar a colocar la idea a la gente, después un segundo momento al fin de año de sistematización y de lanzar el primer manifiesto, después en 2016 de afiliación a partidos y de tener los candidatos y todo, después de crear los compromisos comunes, un poco como el código ético que decía, y finalmente la campaña electoral que fue también muy aberta, muy colectiva y todo. Yo creo que este primer momento tuvo el papel de generar la confianza, tener una red de gente que pasamos a tener la coraje de decir, vamos a ocupar las instituciones. Fueron encuentros abiertos, un poco, vamos, un poco, pisábamos en huevos, no sé si se dice eso acá, pero no teníamos mucha coraje de decir, porque la gente, a la gente la idea de estar en la política no es muy buena, la política es normalmente asociada a corrupción, a proyectos personales, entonces era un poco para decir, podemos hacer de una u otra manera, podemos hacer colectivamente, podemos hacer por el bien común y fue, yo creo que fueron seis meses importantes para tener una red de confianza en este proyecto. Después, un poco sistematizar, organizar la participación de la gente y generar una síntesis. Bueno, la gente de Ahora Madrid nos cedió el código fuente de la plataforma que habían utilizado en las elecciones, hicimos la traducción e hicimos una plataforma porque la ciudadanía de Belo Horizonte ponía propuestas para la ciudad. Recogimos las propuestas que vinieron de encontros abertos los seis meses anteriores, fue un momento de ampliar un poco, de tener más gente que pudiera discutir un poco la ciudad. y finalmente esto generó un manifiesto que fue el primer manifiesto público que se llamó 10 propuestas por la ciudad que queremos, que estaba un poco en toda la síntesis de todo que habíamos conversado en este año, la libre ocupación de los espacios públicos, la cuestión de transporte público, de movilidad, la cuestión de derecho a vivienda, de una ciudad de bajo carbono, de áreas verdes, de la cultura, de recursos para bien común, de fin a violencia, de género, de raza y todo. Yo creo que el lanzamiento del manifiesto fue importante porque delimita un campo, estamos acá y tenemos esta identidad política, pero también se fue hecho después de mucho trabajo colectivo lo que da más legitimidad para esto que se presenta. Finalmente, yo creo que esta fue la parte más difícil, la afiliación a partidos políticos y convencer a la gente a se presentar como candidatos. Es una cosa que no es fácil, no es trivial. Convencer a una persona a se afiliar a un partido político en Brasil no es fácil. En Brasil tenemos una especificidad, tú no puedes crear una lista ciudadana, no puedes crear un partido local, tienes que trabajar con los partidos nacionales que ya existen o intentar crear un partido nacional que es una cosa imposible. Entonces, entramos todas en PSOL, Partido Socialismo y Libertad. Estas son las 60 personas que se afiliaron donde cada una de ellas vive en Belo Horizonte. Hay una diversidad territorial. Para nosotros, yo creo que ese fue el resultado de este trabajo de confianza, de estar en la ciudad, de hablar con mucha gente y también el resultado de años de lucha de movimientos sociales que estaban creando una red. La red de movimientos sociales en Brasil crece, yo creo, cada vez más de la ciudadanía, principalmente después de junio de 2013, pero también en un fluxo que es importante por las luchas. Estas son las, en principio 13, después 12 candidatas que se propusieron y que dentro de este movimiento se presentaron como candidatas a la Cámara de Concejales. La mayoría de mujeres, una gran presencia de negros, esto era muy importante para el movimiento, la primera candidata indígena de Belo Horizonte, la primera candidata transexual. Finalmente, creo que el próximo paso fue, la próxima fase, establecer los pactos comunes, lo que decía de un código ético. No utilizamos ese nombre, pero creo que es la misma cosa. Los compromisos que tenían en común, estos son un poco como presentamos en tres ejes, de mandatos abiertos, con asambleas, con procesos participativos, llamadas públicas, oficinas, talleres de proyectos legislativos. Ayer, ahora he presentado un poco lo que están haciendo ahora en la Cámara de Concejales. El equipo de no tener mayoría de mujeres, de negros, de no hacer la vieja política de los partidos políticos, de cambio de cargos, de equipo en troca de apoyo y todo. Y también la reducción de privilegios, de reducción de salarios y de otros privilegios que tienen los políticos en la Cámara de Concejales. Esto todo fue un poco un tiempo de trabajo, de elaboración de un documento que finalmente durante las elecciones todas las 12 candidatas firmaron y fue también pasado en notario. Era una cosa porque es muy diversa de cómo la política era hecha. Para nosotros eso fue una formalización importante. finalmente llegamos a la campaña que fue toda colaborativa. Cuando empezó nadie sabía si era una campaña electoral, no teníamos plata, nunca habíamos hecho esto, hecho esto, no teníamos equipo, no teníamos nada. Decimos, bueno, la campaña debe empezar y cómo la empezamos. Hicimos una llamada pública para la gente creativa, de designers, artistas, la gente de vídeo y todo, participar voluntariamente de la campaña. Y fue una cosa en dos días, tuvimos 200 personas que dijeron sí, queremos participar de eso, colaborar y todo, esto fue muy fuerte. Después fue muy difícil organizar toda esa gente y creo que algo que podemos hacer mejor en las próximas. Pero finalmente organizamos un poco de grupos temáticos de trabajo que hacían, que había un grupo de articulación y planejamiento que hacía la puente con las candidaturas individuales y con la candidatura colectiva. Bien, esto era un poco complejo, tal vez después podemos hablar más. Habíamos una plataforma, un chat, un poco muy rápido para probar textos y teniendo que trabajar con gente que nunca había visto, que estaba voluntaria en la campaña o gente que trabajaba en lugares diversos. Fue muy loco, pero muy rico también, muy potente. Hicimos workshops, talleres de creación para hacer piezas gráficas y todo. Esta fue la pieza que es distribuida acá. Es un compromiso colectivo porque normalmente en Brasil los candidatos aconsejales disputan el mismo cargo. No tienes una lista cerrada, la gente no vota en la lista, la gente vota en cada candidato de la lista. Entonces, hicimos un poco como, no una competición entre la gente, pero es decir, tú puedes votar en cualquier uno de estos que estás votando en la misma persona. Esto fue una lógica política que generó el material de campaña y también un video que yo gustaría mostrar acá. Yo soy Áurea Carolina, candidata a vereadora. Si no quieres votar en mí, vota en la Poli. Yo soy a Poli do Amaral. A Cristal también tiene propuestas ótimas. Vota en ella. Yo soy a Cristal y creo que si votar en la Marimar, va a votar muy bien. Yo soy a Marimar y estoy aquí haciendo campaña para el Ed. Yo soy Ed Marti y creo que debería votar en la Nana. Yo soy a Nana Oliveira y quería que que usted votase en la Fred. Yo soy el Fred Buriti y vine a pedir para usted votar en la Cida. Yo soy la Cida Falabella. Si no votar en mí, vota en la Dario. Yo soy el Dario y si no votar en mí, voy a votar en la Bela. Yo soy Bela González, pero si votar en la Avelline va a ser maravilloso. Yo soy Avelline Buñacá Cambiwá y creo que el Dupente va a ser un buen vereador. Yo soy el Dupente, candidato a vereador y estoy aquí para pedir su voto para a Áurea. Candidata que pede voto para otra? Eso nunca vio. Nos somos muchas. Nos acreditamos que política debe ser feita en un coletivo. Faltan seis días para a gente comenzar a mudar a cidade. Yo soy Áurea Carolina, candidata a vereadora. Si no votar en mí, bien, solo para terminar unas cositas, yo pasé un poco el tiempo. No teníamos plata, entonces hicimos una convocatoria para los artistas visuales y tuvimos más de 60 artistas de la ciudad que hicieron donación de obras de arte. Entonces hicimos un leilón, leilón, no sé la palabra, las obras fueron vendidas. ¿Cómo? No son bastos. Sí, pero las obras fueron vendidas y esto fue un poco la mitad de la arrecadación que no fue grande como los políticos, pero fue mucho grande pensando lo que pensábamos que podríamos hacer. Campañas como esta, que la gente hacía una foto y después utilizaba como perfil de Facebook para ampliar. y una persona que no conocíamos mucho pegó esta pancarta y salió por la ciudad a hacer muchas fotos de la gente y esto fue un poco viral en Facebook. todos los jingles, las músicas de los candidatos hechas por los músicos de la ciudad voluntariamente, gratuitamente, finalmente creamos esta SoundCloud barra. Somos muchas si quieren escuchar las músicas, hay unas muy, muy buenas. Y después que las músicas eran hechas, la gente de la bicicleta, los cicloactivistas que hicieron un poco este carro, esta bicicleta de sonido con las banderas de las candidatas y la música que sonaba. La gente de Carnaval de Cali que llamó más de 30 blocos de Carnaval de Cali que llamaron para una grande fiesta de apoyo a las candidaturas. Y finalmente llegamos a 35.000 votos, el PSOL llegó a 47.000, cinco veces más que había tenido en la última elección. Elegimos dos concejales, Áurea y Sida Falabella que están. Yo creo que esta última parte de la campaña de mucha colaboración, de mucha gente que ha participado voluntariamente fue posible porque había una base más sólida, una red de confianza, cosas hechas, decisiones colectivas que la gente se siente más incluida. Eso es. Hola, buenos días. Bueno, es muy emotivo estar aquí hoy porque realmente estamos aprendiendo mucho y lo vamos a tener muy en cuenta para la próxima campaña. Nosotros somos Vilaseca en Comú. Vilaseca es una población que está en el Tarragonés, en la Costa Dorada, es una población de 22.500 habitantes aproximadamente, donde un grupo de gente, de vecinas y vecinos del municipio, del campo de la educación, de la sociología, de la justicia, de personas jubiladas, estudiantes, un día decidimos dar un paso adelante y empezar con unas, hacer un llamamiento a la gente del pueblo y convocar unas primeras jornadas municipalistas. En estas jornadas municipalistas eran abiertas, estaban invitadas todas las vecinas y todos los vecinos y todos los partidos, todas las entidades, de manera que en enero empezamos, pero claro, fue un poco una campaña express, porque en mayo eran las elecciones y realmente no había nada, teníamos que hacerlo todo, de empezar de cero. Pues nosotros en las primeras jornadas municipalistas, al reunirnos, compartíamos intereses, inquietudes, preocupaciones sobre el municipio, porque pensad que teníamos un gobierno que es CIU, que lleva 30 años gobernando, Vilaseca, a puerta cerrada, con mucha falta de transparencia, mucha opacidad. Pensad que, os sitúo un poco, el alcalde está imputado, la mujer del alcalde está imputada por casos de corrupción, en aquel momento cinco regidores del ayuntamiento también estaban imputados, ahora el alcalde continúa imputado, la mujer también, la regidora de urbanismo, partíamos de esa base, con lo cual sí que había mucho descontento y claro, vecinas y vecinos pasándolo muy mal, enfadadísimas y con muchas ganas, pero con poca idea y realmente no estábamos organizadas. Era necesaria esa organización y bueno, entre nosotras tampoco no nos conocíamos todos, pues bueno, había que crear la confianza necesaria y sobre todo lo que teníamos era mucha ilusión, lo cual un 20% ya estaba ahí, quedaba crear las confianzas, ideas, organizarnos, crear herramientas de participación en equipo, trabajar de forma horizontal y para todo ello teníamos que crear pues una serie de documentos que son necesarios para que para que se trabaje de forma conjunta con inteligencia colectiva respetándonos las unas a los otros y bueno, y así fue. Nosotros empezamos a crear un código ético. Primero creamos un manifiesto. Era un manifiesto en el manifiesto que está aquí aquí lo podéis ver todo en la podéis verlo todo en la web de Vilaseca en Comú. El manifiesto era las inquietudes, la presentación de ese grupo de vecinos y vecinas que nos presentábamos para presentar una candidatura municipalista donde respetaba sobre todo defendíamos el derecho a decidir. Nosotros queríamos decidir todo lo que se podía decidir por las vías administrativas locales. No queríamos en ningún momento aplicar las políticas neoliberales que se están aplicando y por supuesto la política que queríamos plantear era una política regeneradora. Por otro lado queríamos ser una candidatura que no estuviera monopolizada ni dirigida por ningún partido en concreto ni por nadie y queríamos que fuera un proceso desde abajo un proceso que estuviera formado por personas independientes que no pertenecieran por un lado a ningún partido por entidades movimientos sociales y por qué no también por organizaciones políticas. De esta forma nosotros podíamos confluir con una candidatura de unidad popular basada en el consenso y así lo hicimos. Enviamos a todas las vecinas y vecinos del municipio nuestro manifiesto. Hubo aceptación del manifiesto. La verdad es que tuvo muy buen recibimiento pero había que trabajar más. En Vilaseca hasta ahora ha habido muy poca movilización por parte de los vecinos y vecinas era como que este equipo de gobierno de CIU tenía a la gente dormida era como que no se podía ir al ayuntamiento alguien a preguntar bueno queremos hacer una movilización en la calle en la plaza y el alcalde decía no esto está prohibido hasta que la gente empieza a conocer y a saber sus derechos y decir bueno no está prohibido movilizarnos nosotros tenemos nuestros derechos entonces ya iban a la subdelegación del gobierno a hacer la instancia decir no simplemente venimos a informar pero la gente se empezaba a movilizar aún así decir que en Vilaseca cuesta la movilización hay como cierta cierto miedo pero parece ser que está cambiando y bueno al reunirnos en las siguientes jornadas municipalistas nosotros teníamos que teníamos que organizarnos y crear un código ético que fuera vinculante decidido de forma colectiva y empezábamos la verdad empezábamos de empezábamos de cero y sí que teníamos a Barcelona en común a Terrassa en común bueno también candidaturas de Vic y nos fijábamos en ellos porque era nuestro ejemplo a seguir y veíamos que en Barcelona funcionaba y nosotros a nuestra escala ¿por qué no? y adaptándolo a Vilaseca así lo conseguimos y bueno en ese código ético que todos teníamos que aprobar los que formábamos la asamblea porque somos un movimiento asambleario que todo se decide de forma horizontal ahí teníamos que dejar muy claro que las personas que se presentaban a la candidatura tenían que reunir una serie de requisitos y firmarlos como por ejemplo una limitación salarial una limitación de mandatos también no nos podemos dedicar a más de dos mandatos seguidos prohibir las puertas giratorias no acumulación de cargos y juntamente con este código ético al aprobarlo creamos para poder crear un programa que fuera realmente participativo horizontal y lleno de ideas que fueran aplicadas a nivel municipal en todo lo que afecta a Vilaseca pues creamos un programa unas jornadas programáticas eran unas propuestas cada semana nos reuníamos en frente a un tema en tema movilidad de presupuestos participativos de educación de sanidad el tema de impuestos de servicios a las personas e intentábamos reunirnos con las entidades con los movimientos sociales deciros que como fue express que fue todo tan rápido nos quedaron entidades por reunirnos quizá nos faltó llegar a la gente y bueno esto lo hemos aprendido ahora ahora ya somos conocidas en Vilaseca en aquel momento pues realmente no nos conocían era insólito todo lo que estábamos haciendo por ejemplo nosotros creamos primarias abiertas y en Vilaseca sacamos las urnas a la calle para que la gente pudiera decidir quién quería que formara esa lista de esa nueva candidatura y si la gente quería que Vilaseca en Comú que en aquel momento no nos llamábamos Vilaseca en Comú nos presentáramos a las elecciones de forma que que era insólito y la gente se reunía en los tres núcleos que tenemos de la Pineda para poder elegir a las personas que podían formar parte de esa lista y realmente fue algo muy bonito abierto a la ciudadanía y que creó en cierto modo escuela puesto que esto se volverá a repetir y por otro lado nosotros teníamos que elegir también todo esto que estoy explicando es en forma va en paralelo es decir una cosa quizá no fue antes que la otra sino que íbamos trabajando en paralelo porque era mucho trabajo por hacer y mayo eran las elecciones decidimos teníamos que decidir también una fórmula jurídica para ir a las elecciones y por la asamblea decidimos de ir como agrupación de electores no como un partido instrumental bueno pues como agrupación de electores nosotros teníamos que recoger a nivel de población unas 500 firmas que es el 1% de personas inscritas en el censo electoral y bueno y hubo un impas porque como no nos conocíamos había pues bueno había problemas de desconfianzas y teníamos que trabajar todo eso hubo un impas y estuvimos a punto realmente de no presentarnos a las elecciones y de tirar todo el trabajo por la por la borda pero nos reunimos recapacitamos y pensamos que el bien común el interés común prevalecía ante el ego de las personas y así lo hicimos con lo cual fue lo mejor que pudimos hacer porque entonces fuimos imparables y nos presentamos a las elecciones y tuvimos representación en el ayuntamiento de la cual cosa estamos muy contentos y mucha gente de Vila Seca también porque han cambiado muchas cosas desde que hemos entrado en tema de transparencia pues bueno participación ciudadana y otros muchos aspectos y bueno queremos que así siga siendo y cada vez somos más fuertes pero nos falta aún mucho que aprender y para eso estamos aquí para aprender de todos vosotros y todas vosotras y deciros que realmente la campaña que hicimos fue algo muy bonito de lo cual tenemos muy buenos recuerdos porque con muy pocos recursos porque realmente no teníamos recursos empezamos de cero igual con 800 euros 800 y pico hicimos una campaña llegamos a la gente nos faltó tiempo para llegar a toda la gente pero conseguimos estar ahí y entrar con representación cuando CIU no daba nada por nosotros nos ninguneaban y bueno mal hablaban y que éramos los antisistemas pues claro que somos los antisistemas porque este sistema no funciona y venimos a cambiarlo y así es lo que estamos haciendo es un sabor agridulce el estar como oposición porque ves que realmente hay propuestas que son buenas así que toda toda la oposición en bloque estamos a favor pero llega el equipo de gobierno que por desgracia por 19 votos aún tiene mayoría absoluta aunque ha bajado en 5 regidores y regidoras deciros que que estamos consiguiendo lo que nunca se había conseguido en Vilaseca que es que la gente en Vilaseca empieza a hablar de política y empieza a hablar de política en la calle y empieza a unirse y empieza a crear entidades y empieza a cuestionarse y empieza a conocer sus derechos y empieza a reclamar y el equipo de gobierno por otro lado está haciendo un cambio porque ver que es la manera como hay que aplicar la política para las personas y poner a las personas en el centro en el centro de la institución del ayuntamiento y como desde el ayuntamiento un ayuntamiento y aún siendo oposición somos pues sí aún somos semilla de cambio pero estamos consiguiendo eso el cambio poco a poco y aspiramos a ser a formar parte del gobierno de aquí a dos años porque realmente los que tienen treinta años de experiencia no nos han demostrado que se puede hacer una política para la gente y nosotros hemos venido a eso deciros que las personas que queráis formar una candidatura municipalista tenéis mucho trabajo por delante mucho mucho trabajo nosotros la hicimos express y aún así conseguimos tener representación o sea al igual en vuestro municipio hay gente que está esperando una alternativa como estaba pasando en Vilaseca que no había una alternativa es muy importante que esa alternativa exista para poder cambiar las cosas desde el municipio desde abajo y la gente desde vuestro municipio seguro lo está esperando con ilusión con mucha confianza con fraternidad que sean las candidaturas de las ideas de las ideas por el bien común la gente organizada que la gente organizada con participación trabajo en equipo desde la horizontalidad todo el mundo es válido y se puede gobernar muchas gracias bueno buenos días buenos días a todos y a todas bueno primero de todo yo sí que quería empezar agradeciéndole a Barcelona en Comú la organización de estas jornadas porque bueno creo que cuando hablamos de municipalismo y nuestra manera de funcionar funcionamos mucho con el ensayo y error con el conocer experiencias forma parte del ADN del municipalismo y la verdad que muchas veces y estoy segura que todos los que estamos aquí echamos mucho de menos a hablar con otra gente que sufre y que vive las cosas igual que nosotros que ha solucionado los problemas de una u otra manera y la verdad que bueno gracias por hacerlo posible y gracias por dejarnos compartir todas estas experiencias porque creo que es la manera en la que todos conjuntamente pues podemos ir avanzando bueno yo me presento yo soy Candela López la candidatura con la que bueno que construimos se llama movemcastlefels si puedes poner la web movemcastlefels.cat para más que nada para que la veáis y bueno y ha sido una candidatura que tiene tres años de vida y que a mí me ha permitido ser la alcaldesa de mi ciudad la primera pregunta bueno primero lo que os quería lo que os quería es situaros para los que no sois de aquí en donde está Casteldefels y que realidad tiene porque creo que es importante y también cuando hablamos de este tipo de candidaturas también es importante que según las dimensiones del municipio y según las realidades también es diferente cómo poderlas llevar a cabo ¿no? Casteldefels es una ciudad de 65.000 habitantes está situada a 20 kilómetros hacia el sur de Barcelona es una ciudad turística también es una ciudad en los índices de desigualdades sale como las ciudades más desiguales y no es porque haya altos índices de vulnerabilidad sino porque al hablar de las desigualdades pues tenemos gente como Messi, Suárez ETC que vive en nuestra ciudad y después tenemos barrios con realidades muy vulnerables y apoyados bueno aquí hay unas las necesidades de impulso unas ayudas a los pladabarris que eran los barrios con mayores índices de vulnerabilidad ¿no? por lo tanto también es una ciudad con grandes desigualdades y eso evidentemente pues también hace muy compleja su gestión el nivel de vida pues es medio alto y hay unos índices de inmigración de un 20% principalmente latinoamericana también bueno creo que aquí sois muchos yo soy argentina también es extraño que una argentina ¿no? haya llegado aunque no lo parezca por el acento porque lleva aquí toda la vida haya llegado también a alcaldesa en la ciudad pero también pues de países europeos del este y europeos en Castelldefels siempre ha habido una gran presencia de la derecha en el consistorio que hasta el 2011 nunca había gobernado la ciudad habían gobernado pues de toda la vida partido socialista desde los primeros ayuntamientos democráticos hasta el 2011 que la derecha consigue hacerse con el gobierno de la ciudad el partido popular con ocho concejales de 25 y consiguiendo pues algunos soportes sin conseguir la mayoría la mayoría absoluta yo ya llevaba tiempo en política yo he sido concejal había sido concejal antes yo soy de iniciativa para Cataluña Vers que es un partido aquí en en Cataluña y entonces ya ¿no? ya estaba ya formaba parte del ¿no? del consistorio de los concejales y estuve pues liderando la oposición al partido popular mientras él gobernaba para que no os hagáis un contexto el partido popular en Cataluña gobernaba solo en dos municipios uno era Castelldefels y otro era Badalona seguro que de Badalona habéis escuchado un poquito más los que soy de aquí pero el de Castelldefels no era muy diferente quizás sí en las formas pero no en el fondo ¿no? y eso también pues nos hacía mucho más difícil hacer este contraataque una de las preguntas que se hacía era pues ¿no? ¿por qué era necesaria estas candidaturas y qué contexto favorece que se hicieran? ¿no? y en Castelldefels principalmente lo que lo favorecieron fueron las políticas del partido popular ¿no? unas políticas bueno de la derecha que supongo que es aquí igual que en todo el mundo en la que su voluntad pues era reducir la capacidad de la administración pública para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos que estaba reduciendo la inversión al mínimo que estaba reduciendo las ayudas sociales con la política del clientelismo y solamente bajo los intereses de unos pocos externalizando la mayoría de servicios esto ha sido uno de los temas que también pues a día de hoy en el gobierno pues ¿no? hay temas que nos han conseguido generar unos entornos sociales de movilización que a día de hoy que nos ayudaron a crear esta candidatura unos eran estas externalizaciones el que hizo externalizar las escuelas infantiles él quiso externalizar una escuela de danza hizo toda una externalización del servicio de limpieza que nosotros ahora hemos remunicipalizado apostó por un modelo de playa un modelo de turismo que incluso el ayuntamiento fue vulnerado por lesionar los derechos fundamentales de los vecinos de nuestra ciudad permitiendo pues bueno mucho ruido mucha actividad haciendo de la playa de Castelfels pues una discoteca al aire libre ¿no? y entonces este contexto político y esta realidad sumada también a la situación general ¿no? que también nos comentaba Raúl era bueno hacía imprescindible la necesidad de construir una alternativa en nuestra ciudad ¿no? toda esta realidad que y las diferentes políticas que impulsaba el Partido Popular a nosotros en aquel momento desde la oposición a mi grupo bueno nosotros teníamos una coalición con Izquierda Unidad nos permitía tejer alianzas con los movimientos sociales nos permitía pues trabajar en defensa de la educación pública en defensa de la sanidad en defensa de la lengua el alcalde de nuestra ciudad dijo que en los colegios de Castelfels se obligaba a los niños a hablar en catalán atacando nuestra lengua y en contra del sistema de normalización lingüística nos permitió tejer alianzas ¿no? con la comunidad educativa apostar por por las políticas de vivienda que él no estaba dando respuesta a esta realidad ¿no? por lo tanto fueron luchas constantes durante cuatro años que lo que hizo fue ¿no? tejer alianzas a nivel de los movimientos sociales y con los grupos que en aquel momento pues estábamos en la oposición con esta realidad un año antes de las elecciones nosotros sabíamos que no podíamos continuar así y que teníamos que empezar ¿no? pues a construir una alternativa real en la que sumara mucha más gente en que mucha más gente se sintiera identificada con este proyecto superar las siglas de los partidos que también veíamos pues que ya no la gente no se sentía identificada con los partidos ni con las maneras que teníamos de hacer al fin y al cabo pues para muchos habían sido una herramienta ¿no? para conseguir transformar la sociedad pero ¿no? veíamos que teníamos que superar también superando los techos electorales que en ese momento que en ese momento teníamos ¿y cómo lo hicimos? ¿cómo después de esta reflexión y de esta necesidad ¿cómo decidimos llevarlo a cabo? primero ver si realmente habría gente que nos quisiera acompañar y que realmente no era una visión nuestra sino que era una visión compartida entre muchos más vecinos y vecinas de Castelldefers ¿no? por lo tanto empezamos a organizar jornadas abiertas me recuerdan ¿no? las imágenes que enseñaba el compañero del horizonte y bueno empezamos a hacer reuniones abiertas en parques en centros cívicos simplemente primero para compartir este contexto global y esta necesidad si todos compartían que era necesaria nuestra ciudad y que había más gente dispuesta a implicarse porque no tenía sentido que lo hiciéramos los mismos que estábamos hasta ese momento ¿no? entonces hicimos muchos encuentros de este tipo intentando llegar a diferentes colectivos también con los diferentes movimientos sociales con los que habíamos liderado diferentes luchas para compartir estas ideas y ver cómo ¿no? qué era lo que podíamos construir cuando vimos que realmente sí que había necesidad y sí que habría una respuesta veíamos también cómo la gente se sentiría más cómoda en qué espacio se sentiría más cómodo qué era lo que teníamos que construir para que la gente se sintiera parte de ese proyecto ¿no? y no aferrándonos a lo que ya teníamos sino abriendo las puertas y abriendo las posibilidades para que la mayor parte de la gente se sintiera implicada en ese proyecto y entonces vimos la posibilidad de crear un paraguas compartido entre todos que en ese momento pues decidimos que se llamaba Movem Casteldefels que es Movemos ¿no? Movamos Casteldefels hicimos ese manifiesto ¿no? que veo que este también es común a todos porque también es bueno qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos para nuestra ciudad y a partir de ahí pues bueno buscamos más gente que se quisiera incorporar a este proyecto yo creo que también es importante cuando construimos estos espacios que al final casi siempre ¿no? y en ciudades como Casteldefels siempre vemos que hay mucha gente pues alejada de la política alejada de las instituciones que no tiene ganas que no sabe que no sabe que no sabe qué pasa y que tampoco le interesa entonces queríamos llegar a toda esta gente porque lo que lo que habíamos visto es que lo que se decidía en el ayuntamiento estaba cambiando sus vidas y estaba perjudicando a su día a día ¿no? y por lo tanto necesitábamos crear esta inquietud en la gente para que se implicara entonces fuimos a buscarla fuimos a buscar a dónde estaba la gente fuimos a los bares a las salidas de los colegios que también es que no es solo esperar hacer convocatorias y que la gente venga sino vamos a buscar a la gente vamos a los parques a las plazas a hablar con los abuelos bueno creo que era una manera ¿no? de intentar llegar más allá de a la gente a la que nosotros pues ya podíamos atraer ¿no? también es muy importante pues contar con gente de la ciudad que ya tiene sus trayectorias que ya tiene sus historias que ya tiene sus círculos ¿no? de liderazgo porque pues ya ha hecho alguna lucha en la ciudad y tiene sus entornos o personas referentes comentabais pues gente de la cultura gente de la educación gente de diferentes ámbitos que ya tiene un nombre en la ciudad y que realmente pues crees que puede aportar algo y que también pues ya tiene la confianza de mucha gente y por lo tanto también era una manera de conseguir ampliar ampliar el círculo después hicimos hicimos reuniones también de diferentes ámbitos intentando llegar a diferentes profesionales a profesionales de la sanidad a profesionales del mundo de la cultura del mundo del deporte bueno los jóvenes también intentar llegar al colectivo joven que esto también en Barcelona en Comú ¿no? fue un gran ¿no? algo que ha marcado mucho la diferencia en conseguir llegar a otros colectivos ¿no? que también se sientan implicados en este proyecto bueno y todo este proceso ¿no? ¿cómo se acabó de fraguar? porque esto fue todo un proceso de construcción del proyecto de intentar llegar al máximo de gente y de tener este caldo de cultivo ¿no? para poder hacer posible esta candidatura ¿no? ¿y cómo lo acabamos de fraguar? bueno con todo este grupo de gente ya implicada decidimos tirar adelante esta candidatura acabamos ¿no? en el proceso de construcción de un programa electoral compartido en la misma línea de la que habíamos venido trabajando con estos talleres con estos también estas reuniones de pequeño formato que hace que la gente se sienta mucho mucho más participe Elizabeth comentaba ¿no? que eso es un trabajo difícil yo digo que es un trabajo de hormiguita ¿no? es un trabajo del tú a tú del boca a oreja de intentar convencer uno a uno eso es lo que tiene también el municipalismo la vida la proximidad la gente valora y tiene confianza en alguien y cuando ese alguien le explica algo es mucho más fácil llegar y es mucho más fácil hacerle llegar el mensaje está basado en la confianza la verdad que es muy importante la construcción de estos espacios que nos basemos en la confianza que aprendamos a trabajar juntos que aprendamos a respetarnos los unos a los otros cada uno con sus trayectorias con sus pasados con sus historias y que sepamos que ahora mismo lo que hacemos es compartir un proyecto en común una realidad necesaria para nuestras ciudades y en la que todos nos tenemos que hacer hacer protagonistas y sentirnos parte a nivel de cómo enfocamos la campaña nosotros queríamos reflejar esta realidad en toda la campaña al reflejar que había fuerzas políticas que habíamos formado parte y que estábamos normalmente con mucha normalidad dentro de un espacio más plural también que habíamos incorporado dentro de la ley nosotros formamos una comisión de candidaturas que lo que fue fue elegir que veíamos de toda la gente que había construido qué representaba mejor a este proyecto y qué luchas y también como comentaba al final sabíamos que las personas que formaban parte de esa candidatura si se podía dar pues serían las que fueran a gobernar y por también qué ámbitos estábamos preparados para trabajar en nuestra ciudad nunca nos pensamos que llegaríamos a la alcaldía y que nos tocaría trabajar todos pero bueno entonces también pues bueno focalizamos en referentes en el ámbito de la educación una compañera que venía de la plataforma afectados por la hipoteca que también pues iban en los primeros números de la lista bueno con esto intentamos también que la candidatura representaba todo aquello que nosotros habíamos querido construir durante todo este tiempo la campaña pues no era un cartel solo mío como cap de llistas sino éramos cinco personas que salíamos en el cartel electoral después hicimos pancartas con más de diez o doce personas para que también la gente viera que éramos muchos más y que éramos muchos los que estábamos tirando adelante adelante este proyecto esto nos llevó a sacar unos muy buenos resultados nosotros gobernamos una situación bastante complicada porque gobernamos cinco fuerzas políticas ya os digo el partido popular tiene mucha fuerza pero hemos conseguido consolidar un proyecto compartido entre todos que fue lo más difícil de configurar durante el primer año y después si queréis en una segunda parte os explico ¿no? como hemos nosotros siempre decimos las ideas no funcionan sin organización y por lo tanto como nos hemos organizado como creamos el código ético los estatutos creamos una organización de cero nosotros hemos creado una organización en la que todos tenemos cabida pero es una cosa nueva y después también os dejo con el gusanillo del reto de seguir teniendo a toda esta gente motivada e implicada y encontrar la manera de también no defraudarla con todos los con todos los proyectos que hemos compartido durante todo este durante el tiempo de construcción que después qué posibilidades tienes de hacerlo realidad en la institución así que si queréis eso lo hablamos después Bueno muy buenas muy buenos días Barcelona muy buenas noches Valparaíso soy el invitado que llegó por la puerta chica porque estaba en otro taller que era el mismo pero en inglés y como en inglés es very bad he solicitado a estos tremendos exponentes que me dicen un poquito de espacio para poder también compartir la experiencia de Valparaíso es bien interesante escucharlos independiente que somos de iba a decir España de Cataluña y de bueno de Brasil de Velo y de Valparaíso somos por tanto de zonas completamente distintas hay varias cosas que compartimos pero antes de entrar a la idea de bueno que supone a mi juicio o a nuestro juicio construir una candidatura participativa que es el tema central de este foro quería compartir tres ideas preliminares muy breves que tienen que ver con con un poco continuar en algún grado la reflexión que o el mensaje que quisimos compartir con ustedes el día de la inauguración el día del acto central al final la pregunta central de este evento internacional de este encuentro internacional municipalista en parte es bueno ¿qué es el municipalismo? yo partiría por ahí ¿qué es el municipalismo? desde nuestra experiencia desde el aporte nuestro para nosotros el municipalismo es poder local y poder local es concretamente es construir recuperar la soberanía o el poder que le ha sido robado a los ciudadanos para producir una nueva forma de vivir en la ciudad es decir estamos hablando de autodeterminación y porque es importante plantear el problema central del municipalismo en la construcción de poder local porque aquello se hace tanto desde la estructura municipal desde llámese ayuntamiento consejo y todos los sinónimos que aquí hemos escuchado pero también se hace desde el espacio no institucional se hace desde la calle se hace desde el movimiento social se hace desde el barrio entonces ahí hay una relación entre lo institucional y lo no institucional que tenemos que tener presente y esa es una segunda idea que quiero compartir ambas dimensiones en la necesidad de construir este municipalismo entendido como poder local actúan paralelamente dialécticamente dirían otros y por qué digo esto porque cada experiencia representada en este encuentro para poder construir poder local seguramente le pone énfasis a una u otra dimensión por ejemplo lo que hemos aprendido en estos días es que la estructura municipal española el ayuntamiento es un ayuntamiento poderoso en cuanto a sus facultades cuentan con muchos recursos tienen poderes regulatorios muy importantes y por tanto logran hacer de que el ayuntamiento sea un actor en la ciudad a diferencia del modelo chileno donde el ayuntamiento es un apéndice del estado central es un apéndice del estado central tiene pocas facultades yo dirijo un municipio que está quebrado que tiene el déficit financiero diría más importante de todos los municipios en Chile el ejemplo que siempre pongo mis compañeros seguramente me van a ver después en el video compañeras de Valparaíso me dicen otra vez dijiste lo mismo bueno si esto fuese una empresa si la municipalidad fuese una empresa el ayuntamiento fuese una empresa ustedes estarían hablando con un síndico de quiebras o sea con un tipo que viene a liquidar la institución esa es la realidad que tiene no solamente nuestro ayuntamiento sino que en general todos los ayuntamientos de Chile con pocas facultades y por tanto la dimensión de construcción de poder local en el territorio la dimensión no institucional es muy importante incluso quizás más importante que la institucional podemos avanzar más ¿no? tercera idea para entrar después de lleno a la pregunta tomemos la dimensión institucional la dimensión del ayuntamiento el ayuntamiento es básicamente un instrumento ¿no? una herramienta al servicio de un actor político social en algunos lugares será un actor de transformación y cambio como aquellos que están presentes en esta mesa y en este encuentro y en otros casos esa herramienta o ese instrumento va a ser o va a estar al servicio de proyectos de restauración entonces el ayuntamiento es como espacio institucional un espacio de permanente disputa no hay zona y por tanto hay una cuestión política central ahí no hay espacios de confort no hay espacios diríamos no hay garantía de que las cosas salgan como queremos es todo el día y me imagino que los que están los que dirigen el ayuntamiento van a entender esta idea todos los días ¿no? es una disputa permanente contra aquellos que te quieren hacer caer pero nunca tenemos que olvidar de que el ayuntamiento es un instrumento de un actor ¿no? y aquí quiero pasar a la pregunta ¿no? construir ¿cómo construir una candidatura participativa? y quiero hacer tres prevenciones para responder la pregunta tres prevenciones una primera prevención construir una candidatura participativa no es un problema de marketing no es un problema de marketing pese a que el marketing es importante pero no es un problema centralmente de marketing es un problema político segunda idea no se trata de construir un discurso en base a encuestas sino más bien poner por delante uno que convoque a una mayoría ciudadana por un proyecto de cambio tercero no es un problema de técnica electoral sino más bien de cómo somos capaces y ahí me gusta mucho lo que dijiste tú de representar actores sociales concretos reales materiales que viven las contradicciones del neoliberalismo en nuestras ciudades ese es el problema ¿no? entonces dicho eso cuatro ideas de lo que supone a nuestro juicio construir una candidatura participativa una primera idea que es a mi juicio y estas están en orden en cierto orden de prioridad ¿no? en cierto orden de prioridad a mí me gusta el término confluencia me gusta de hecho cuando empezamos a conversar con Barcelona en común hace no sé cuántos meses atrás me gustó esta idea de la ustedes ocupaban coalición para hablar de un pacto electoral y confluencia para hablar algo un poco más sustantivo de lo electoral nosotros hablamos de alianza es como el sinónimo de confluencia entonces construir una candidatura participativa perdón participativa supone irrenunciablemente enfrentar el problema de la alianza política social y ciudadana que sostiene el proyecto de cambio democrático en la ciudad y esa alianza una es para ganar la alcaldía o el ayuntamiento o el consejo como le llamen y otra cosa es para gobernar son dos cosas completamente distintas completamente distintas entonces eso supone básicamente superar desde ya la vieja izquierda del siglo XX y su incapacidad de construir mayorías en la diversidad entonces en cada ciudad esta tarea de construir la alianza o confluencia va a ser distinta naturalmente va a depender de la realidad de cada ciudad en nuestro caso la confluencia o alianza está articulada en torno a movimientos políticos de carácter nacional emergentes de nuevo tipo como el que pertenezco como militante que es el movimiento autonomista movimientos políticos de alcance más local que operan solamente dentro de la ciudad por una parte luego movimientos organizaciones y dirigencias sociales de todo tipo culturales sindicales barriales feministas medioambientalistas ciudadanos independientes gente que aporta una importante presencia de intelectualidad crítica profesores universitarios conocimiento que se produce en las universidades Valparaíso es la segunda ciudad más importante de Chile y es uno de los principales centros universitarios hay muy buena presencia de universidades por tanto hay una intelectualidad crítica que está presente y que también aporta al proceso incluso también incluso también en esta en esta alianza hay también representados en la alianza que nos llevó a ganar hay representados también sectores diríamos del empresariado o del comercio local por ejemplo vinculado al sector del turismo vinculado al sector del pequeño comercio que es muy importante el 55% del empleo en Valparaíso se produce por el pequeño comercio la tienda de barrio yo creo que eso ustedes aquí lo entienden bien en Chile bueno eso ya ha ido poco a poco desintegrándose por el avance del neoliberalismo que ha sido brutal hay cada vez más centros comerciales y cada vez menos comercio local entonces bueno todo esto como se llamó esto lo fuimos haciendo ahí a pulso ahora está más teorizado ahora uno lo puede decir así pero eso se llamó movimiento Valparaíso Ciudadano así lo llamamos movimiento Valparaíso Ciudadano concepto clave idea clave en esto para articular esta alianza la amplitud la amplitud y la amplitud tiene que ver con definir el quiénes somos y el qué queremos más que por una definición dura central unidimensional más bien definimos el quiénes somos y el qué queremos por los bordes por tanto era una mayoría que fuimos construyendo una alianza amplia en su diversidad entonces ¿cuál fue el concepto ancla? ¿cuál fue el concepto que nos dio el borde y que nos unió a todos una cuestión que claro lo voy a decir de manera sencilla pero que supone un proceso de maduración de reflexión de años de lucha que es la necesidad de que la ciudad necesitaba una alternativa distinta a los partidos tradicionales nueva que los supere para poder resolver el estado de precariedad de Valparaíso la situación de abandono que nosotros llamamos que básicamente Valparaíso es una ciudad desigual Valparaíso es una ciudad bueno datos el 89% de las mujeres jóvenes en Valparaíso no estudian ni trabajan no estudian ni trabajan el 89% entre 18 y 29 años otro dato uno de cada 10 egresados de la educación pública porteña ingresan a la universidad pública en Valparaíso pese a que tenemos la segunda matrícula en Chile de universidades en Valparaíso y así podría nombrarles más datos por tanto es una ciudad con un problema de desigualdad bien profundo es una ciudad que se incendia ustedes conocen de repente a Valparaíso por sus incendios tuvimos un incendio en el 2014 que se nos quemó el 15% de la ciudad quedaron 10.000 personas sin vivienda cuando subimos tuvimos otro incendio el del 2017 y el problema central es el de la vivienda en la región de Valparaíso que es una unidad administrativa mayor al de la comuna donde yo soy alcalde hay 10.500 personas en campamentos es decir sin casa estamos hablando de una realidad completamente distinta a la de algunas ciudades europeas quizás es más parecida bueno eso es latinoamérica en parte entonces esa fue la primera idea construir una nueva alternativa y eso fue de repente difícil para algunos sectores que siempre habían estado trabajando o eran muy cercanos a los partidos tradicionales esos sectores se vinieron hacia acá genuinamente eso es muy importante no a ponerse a la fila por decirlo a ponerse al lado no a encabezarse no a ponerse al lado y eso es muy importante segunda idea segunda idea la vocación y acá hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver con lo que dicen todos acá que es la vocación de esta candidatura la vocación de la campaña permanente fue convocar a aquellos que no están aquellos y aquellas que no están al igual que en las ciudades que me antecedieron la ciudadanía se encuentra alejada de la política en particular de los procesos políticos formales básicamente el municipio el ayuntamiento y los partidos tradicionales no representan los intereses de la gente entonces fuimos por quién por aquellos que no votan por aquellos que votaban por las opciones tradicionales de hecho un grupo importante de la CAC izquierda chirena en Valparaíso votó por nosotros tercero fuimos por aquellos que el modelo y esta es una frase que aprendí acá que me gustó mucho que el modelo dejó atrás y nosotros no queremos dejar a nadie atrás entonces estamos hablando de que fuimos por aquellos más excluidos más explotados los olvidados la gente joven las mujeres jóvenes los adultos mayores Valparaíso es una de las ciudades con más adultos mayores en Chile a los vecinos de las periferias que se incendian esa fue la vocación otra cosa que lo hayamos logrado pero la vocación de construir una mayoría popular y aquí hay otro concepto sumamente interesante que es el de la radicalidad yo creo que fuimos profundamente radicales en lo que hicimos porque hicimos dos cosas salimos de los espacios de confort de la izquierda chilena la izquierda chilena siempre le habló al mundo convencido a la militancia salimos de eso y en segundo lugar también salimos de los sectores sociales donde uno tiene cierto confort por ejemplo no le hablamos solamente al intelectual crítico de Valparaíso o al sector medio de Valparaíso no, le intentamos hablar a la gente de la población fuimos hacia allá y ahí les voy a mostrar un par de fotitos y esa vocación creo que fue sumamente importante y se mantiene ahora en la gestión nuestra como ayuntamiento o sea fuimos a buscar al campo popular de Valparaíso con un discurso nuevo y esperanzador tercera idea son cuatro ya termino tercera idea si queríamos construir un gobierno local distinto la candidatura debía también reflejar ello o sea lo que se llama algunos llaman política prefigurativa la cuestión clave es la participación ahora ¿qué tipo de participación? que eso es más importante la participación no como un ejercicio soft donde participamos porque es bueno participar no, no, no la participación como un ejercicio sustantivo de incidencia real y en una candidatura ¿qué es lo más hay muchas cosas importantes pero ¿qué es lo más importante? ¿cuál es la definición más sustantiva? bueno candidato, candidata y el proyecto entonces para poder definir el candidato y candidata y el proyecto que tenía cada candidato y candidata realizamos lo que se llamó la primaria ciudadana ¿no? la primaria no como el ejercicio de los partidos tradicionales que bueno que la ley impone y que uno tiene que cumplir como una especie de rito ¿no? o sea la democracia en el mundo se ha transformado muchas veces en un rito cada cuatro años tenemos que ir a votar por algún tipo o tipa que nos dice que todo va a estar mejor lo mismo pasa con la primaria no, aquí la primaria la primaria éramos cinco candidatos yo era uno de ellos y cada uno tenía un énfasis distinto ¿no? aquí la primaria fue un ejercicio político diríamos un ejercicio político de invitación a la sociedad a recuperar ¿no? la política a ejercer ese poder que le fue expoliado en esta definición de la más importante básicamente lo que intentamos hacer en Valparaíso el año 2016 las elecciones fueron en octubre fue construir una práctica política que se revelaba contra lo establecido eso fue la primaria ciudadana ¿no? de una radicalidad democrática tremenda de una frescura que lo que hizo fue como dicen aquí me encanta en España no en Cataluña solamente cambiar la centralidad del tablero ¿no? eso fue lo que tratamos de hacer y les explico aquí el Estado no estuvo presente esto fue autogestionado aquí las urnas en los lugares donde depositábamos los votos estaban en federaciones estudiantiles en sindicatos en parques en el negocio de la esquina en plazas públicas en centros comunitarios todo con los estándares de transparencia y democracia aquí nadie podía ir a votar a un lado después ir a votar a otro y hacer ganar el candidato no había ese cohecho electoral no, todo fue muy también ocupamos las tecnologías que hoy día existen para aquello entonces no fue una primaria simplemente de bueno votemos porque hay que votar no, no, no fue una práctica política y votaron 5200 personas 5200 personas nadie esperaba que además fue un día domingo lluvioso había fútbol y en Chile les gusta el fútbol en fin ya primaria ¿no? clave y eso fue una especie de trampolín de esta candidatura ahora ganamos la primaria esto fue nosotros éramos uno de de los 5 de los 5 candidatos candidatas éramos el éramos que quizás el que venía de los movimientos sociales movimientos nacionales políticos emergentes ¿no? más con una visión nacional local que solamente local y con una idea de que lo que había que hacer en la ciudad era impulsar un proyecto de transformación democrática había otros que planteaban otra cosa de hecho había una mediana empresaria había un arquitecto que tenía más una lógica urbanística había un dirigente social de algunas luchas por áreas verdes había una compañera de un partido político en fin ¿no? cada uno tenía un proyecto ¿no? y fue eso lo que la gente votó y lo cuarto entonces bueno esa práctica fue clave para poder para que la candidatura fuera de menos a más ¿no? y lo cuarto que es importante también que toda candidatura tiene que identificar bueno ¿cuál es el problema central de cada campaña? en algunos lugares puede ser el problema de la lucas de las lucas como decimos en Chile la plata ¿no? necesitamos financiar ¿no? la candidatura es potente pero el problema es el dinero ¿no? de ahí tenemos que hacer como dicen ustedes vender cuestiones y eso ¿no? fuera de las pulgas decimos nosotros completadas ¿no? ahora en Chile la gente vende hot dogs en la calle para poder pagarse como dice nuestra candidata presidencial Beatriz Sánchez para poder pagarse la salud ¿no? pero también se venden en hot dogs para poder financiar campaña entonces en algunos lugares el problema del presupuesto en otros lugares el problema es la falta de una estructura colectiva ¿no? y por tanto todos se concentran en el líder carismático y eso es una ventaja pero a veces también es una desventaja ¿no? le pegas al líder y bueno y todo se desarma entonces en el caso nuestro el problema más bien fue el desconocimiento o sea la gente no nos conocía pese a que habíamos tenido la primaria y eso había tenido una cobertura mediática no nos conocían la primera ciudad han ayudado pero no fue suficiente entonces además los medios en Chile y en Valparaíso estaban básicamente coaptados por las opciones tradicionales y por tanto había un cerco informativo me imagino que quizás les suena parecido esto por tanto tuvimos que recurrir tenemos que tuvimos que recurrir a lo disruptivo a lo nuevo a lo alegre a lo fresco a lo novedoso entonces yo eso entonces ahí eso fue hacerle doble clic para que se haga como presentación ya termino con esto ya terminé entonces ese es un video que hicimos bueno ese es el mismo Tuga que es muy famoso en Valparaíso que es un video que hicimos bueno y así fue 1, 2, 3, 4 recuperemos Valparaíso me deja mostrarles la foto y con eso termino para contarles el término bueno hicimos muchos videos como estos elegir quizás más interesante más llamativo o uno de los más llamativos bueno eso fue el logo de la primaria ciudadana uno de los debates ahí están los candidatos bueno yo las filas que había para votar como fue en centros comunitarios no fue en ningún lugar establecido no fue así todo así a pulso bueno ese es Valparaíso perros rayados no es como acá que está todo ordenado ahí estoy votando en la escuela Grecia cuando ganamos hay unidad inmediatamente el resultado fue muy estrecho John Parada Cecilia Gutiérrez Daniel Morales y Lorena Colivero fueron el resto de los candidatos fue muy estrecho y ellos inmediatamente reconocieron el resultado y salimos todos unidos luego decidimos inscribir la candidatura mediante firmas como independiente tuvimos que juntar 1500 firmas para eso la gente firmaba en familia eso es en Avenida Argentina atrás se está construyendo un mall para que ustedes en la ciudad patrimonio de la humanidad para que ustedes sepan después fue el logo de la candidatura cerros la bahía y los ascensores que son muy característicos de Valparaíso la alcaldía ciudadana hicimos cosas así como subirnos a carros bombas y por las poblaciones tirando el rollo como decimos o dando nuestro mensaje este fue un hecho de fuerza antes de las elecciones que fue la caravana de la esperanza más de 100 autos fue increíble intervenimos completamente en la ciudad y adelante íbamos con el mismo Tuga en el Charmóvil que le llamamos que era como un Peugeot del año 60 que se estaba destartalando pintado así como casi hippie y fuimos por toda la ciudad con el megáfono y después la gente me decía bueno me acuerdo de ti porque fuiste a mi población con el megáfono actos públicos como este con mucha gente en muchos lados de Valparaíso afiches en los medios de comunicación siempre tratando de exaltar lo colectivo novedad ahí estoy yo con las manos limpias era el lema porque el municipio era muy corrupto y con la chaqueta así como me decía la de Miguel Bosé con imágenes de Valparaíso parte también de la campaña mucha alegría mucha esperanza en fin vamos a cambiar las cosas somos los que la llevamos una candidatura independiente bueno nos rompieron los carteles entonces teníamos que reciclar todo porque no teníamos plata entonces ocupábamos ahí para hacer novedades asamblea ciudadana que básicamente era el comando donde nos organizábamos había una estructura de trabajo pero yo creo que acá en realidad tiene su estructura ese es el comando cenas para recuperar plata para pagar la cuestión conversación con la gente las poblaciones me decían hay cinco personas que quieren conversar contigo bueno vamos a esas cinco personas cien personas cien personas no hacíamos distinción íbamos a todos lados a todos lados el día que votamos y me voy a tener acá que esto ya me emociona un poco perdón esta fue y terminó la marcha o sea llegamos la sede de nuestro comando era en el colegio de profesores y recorrimos diez cuadras hasta la plaza de la victoria donde celebramos el triunfo una marcha de cinco mil personas que se dio espontáneamente eso es histórico y emociona a mí emociona porque mucha gente nos saludaba y todo entonces fue muy para una ciudad tan en el piso como Valparaíso fue un shock de esperanza y de cambio que bueno que yo quería traer y compartir con ustedes porque seguramente se ven ustedes ahí también reflejados porque creo que han hecho ustedes aquí en las Europas y en Cataluña lo mismo gracias y disculpen la atención vamos vamos mal de tiempo porque hemos empezado tarde si robamos unos minutillos yo creo que es interesante que podamos debatir alguien tiene preguntas hacemos si os parece alguna ronda si alguien tiene para que podamos responder quien crea preguntas breves por favor yo creo que uno de los elementos más importantes de todo lo que se ha dicho todos son importantes pero uno de los factores novedosos es que todos hicieron participación ciudadana en territorio escucharon a la comunidad estuvieron levantando la subjetividad social entonces un poco lo decía el alcalde una cosa es antes y una cosa es después y la pregunta mía a todos es la intensidad de planificación con participación ciudadana que se utilizó para la campaña hoy que son gobierno se profundiza es mayor se acercan más todavía a los territorios o ahora resulta que mantienen la misma o la han disminuido esa es mi pregunta buen día soy Antonio de Cerdeña tengo unas preguntas breve sí, sí en Cerdeña el problema que hay el problema más grande es que la gente normalmente no sabe nada de cómo funciona la municipalidad no sabe nada de cómo es la forma del gobierno que son las herramientas que son los papeles de una municipalidad y hay también un problema de formación de clase política y se hablaba de de candidaturas y también hay problemas con candidaturas porque elegir candidaturas es muy difícil como no hay cultura política como no hay gente no hay un nivel político adecuado hay muchos problemas a elegir entre candidatos normalmente tienes que aparte los primeros que pueden ser de calidad los siguientes hay que recoger entre la gente para alcanzar el número y entonces la pregunta es esa ¿cómo trabajáis para que la gente que se eleve el nivel político de la gente y cómo trabajáis para que se eleve el nivel político de la clase política? Hola buenos días yo más más que una pregunta quería compartir también un poquito mi experiencia yo soy de Castelló de la Plana pertenezco a una agrupación de lectores que se llama Castelló en Moviment y bueno lo primero es que lo curioso es ver todos los paralelismos que hay entre las diferentes candidaturas a nivel de Estado español es lógico porque todas ocurrieron en un momento concreto Barcelona como creo que bueno Guanyén Barcelona en esa época nos marcó un poquito el camino en la manera de hacer las cosas pero incluso en el otro lado del charco vemos cosas que se parecen y que son muy iguales para los que sois de fuera deciros que bueno que si conocéis un poquito la realidad española el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y yo soy seguramente de la zona donde más corrupción ha influido el Partido Popular tenemos incluso un aeropuerto sin aviones tenemos vamos somos internacionalmente famosos por estas cosas esto es lo que lo que creo que nos facilitó el poder crear una candidatura de unidad popular ya que simplemente por decencia por hacer una gestión más transparente de las cosas la gente simplemente ya por ello nos apoyaba y nos ayuda a movernos para los que estáis pensando en crear una agrupación de electores y con esto acabo porque al final acabo la reflexión creo que es muy importante como decía el compañero de Chile lo ha dicho salir de la forma de salir de la zona de confort de la izquierda creo que a la gente que no está politizada pues no le conviene hablar en términos teóricos de clase y demás sino que hay que ir un poquito a lo común a la bondad a los cuidados a una gestión más decente creo que que en Castellón tuvimos la suerte de que los partidos que los partidos o la gente perteneciente a los partidos que apoyaron la candidatura nunca establecieron una forma de dirección siempre fue apoyo 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 también otro paralelismo que he visto en Chile la gente se puso al lado no se puso al frente de tal y sobre todo generosidad o sea nadie que la gente vaya allí con idea de aportar y de no ser el ombligo de nada que sea un colectivo realmente que se sienta como una masa frente a un frente a algo que se quiere ganar y que se quiere vencer y básicamente eso muchísimas gracias a Barcelona en Común Hola muchas gracias por vuestras aportaciones soy de Zaragoza en Común y solo quería hacer una una reflexión que la compañera de Vilaseca ha mencionado y quería poner el foco sobre eso aunque estemos gobernando en minoría o aunque estemos en la oposición solamente por estar muchas cosas se han movido los partidos tradicionales tienen que mover el culo y plantearse que otra forma de hacer política ha llegado y les está cuestionando entonces yo creo que ahí está también el triunfo en que estamos ahí y que eso les hace cuestionarse que si estamos planteando presupuestos participativos por ejemplo en los distritos en los barrios en los distritos rurales como en Zaragoza estamos invitando a la gente a participar y aquellos barrios rurales en los que gobierna PP, PSOE que no han querido hacer gobiernos presupuestos participativos la gente se pregunta por qué y nosotros por qué no entonces al hacer este tipo de políticas estamos haciendo que ellos también cambien Sí, ya lo he dicho soy Ana de Zaragoza en Común Pues si queréis contestar alguna de las preguntas no hace falta que lo hagáis todos como os queda poquito tiempo lo que queráis destacar de alguna de las respuestas ¿se participa más con el gobierno igual o menos? menos cuando llegas al gobierno te aparece una cosa que todos sabremos que se llama contradicción y también desaparece el objetivo cercano o sea el objetivo final que haces un sprint y llegas a él empieza una carrera de fondo que no tiene pocos obstáculos porque los poderes que estaban establecidos antes nos ven como ajenos y los ataques son constantes la contradicción nos lleva a tener que hacer un sobreesfuerzo organizativo un sobreesfuerzo de debate un sobreesfuerzo de información que necesita de muchísima gente de muchísimo tiempo y de muchísimos recursos de los que no dispones y eso merma un poco la capacidad de mantener la movilización constante una de las cosas que hemos de aprender es que no podemos debatir en todo momento de todos los aspectos y todo el mundo y eso como no se puede hacer pues generar contradicciones constantes y bajar un poco la participación también hay que decir que consolidas una participación hiperactivista que te da un plus de valor pero es un reto buscar cómo hacer crecer otra vez esa participación en una carrera de fondo tan dura en cuanto a la formación política como Barcelona en Comú la experiencia que tenemos es que pusimos en marcha una cosa que se llama la comuna la comuna es una escuela de formación de todos los aspectos que le que le pueden interesar o importar a las bases activas de Barcelona en Comú incluso la ciudadanía porque también son lugares abiertos donde se forma políticamente desde modelos de elecciones políticas de movilidad también específicas para cuadros municipales por lo tanto es importante tener siempre un remanente y un espacio para la formación constante y para la información de lo que se hace y cómo hacerlo y en cuanto lo que me comentaba el compañero de Castelló no es cierto para la confluencia es muy necesario que todo el mundo esté dispuesto a romper su espacio de confort su espacio de confort y sobre todo que el que tienes enfrente no es una etiqueta con patas tiene una tradición política o no pero es una persona con la que te vas a poner de acuerdo en el qué y cómo hacerlo y ya está se acabó tener mirada amplia y lejana ver a los demás como un igual y salir del espacio de confort creo que eso es básico para generar confluencia alianza unidad y sobre todo no etiquetar ni valorar al otro por su historia o su mochila compartir experiencias y no dar lecciones y eso nos permite avanzar y para eso también se necesita que la gente esté en ese rol político y en ese rol mental ya está bueno me has emocionado no porque es verdad porque al final es eso es gente con la que tienes que compartir tu proyecto y evidentemente siempre será más difícil porque es más fácil siempre tomar las decisiones uno que tomarlas entre muchos pero estoy segurísima y por la experiencia que es muchísimo más rico y tiene que basarse en eso en la generosidad y en confiar en cuál es el objetivo en común en lo que comentas de la formación eso yo creo que es algo que siempre todos nos preguntamos y es algo que nos da miedo pero por qué no nos preguntamos por qué no les ha dado miedo a todos los que han estado al frente de la política durante tanto tiempo muy incompetentes que han destruido las instituciones es decir que también al final nos ponemos ese miedo también encima de esa responsabilidad de querer hacerlo todo perfecto y saberlo todo antes de tiempo y es un aprendizaje constante y es un aprendizaje que se tiene que ir adquiriendo de manera compartida y vamos creciendo yo entré con 21 años era una niñata rena cuaja e incompetente estoy segura pero todo lo que he ido todo lo que me ha ido alimentando todos los espacios de formación dentro de las organizaciones el escuchar si tienes esa voluntad al final se va adquiriendo se va adquiriendo si lo haces desde la humildad también y desde el no creer que lo sabes todo sino que te queda mucho por aprender y creo que también todos estos espacios de participación tienen que ser espacios pedagógicos de aprendizaje de nosotros al final mucho tiempo cuando fuimos construyendo toda la candidatura te tirabas más tiempo explicando qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un ayuntamiento porque al final todo el mundo se cree que al final lo puede hacer todo explicando bueno las competencias son estas puedes incidir en esto puedes incidir en lo otro que quizás no tanto en la construcción pero también forma parte de construir ciudadanía que creo que tiene que ser una de las finalidades de este proyecto yo tres cosas breves una lo importante de cara a la primera pregunta que hacía el compañero es importante consolidar el proyecto nosotros pues y que todo el mundo se sienta cómodo dentro de ese espacio nosotros hicimos pues unos estatutos un código ético todo de manera muy participativa y también creo que hay una cosa importante y es que todo el mundo se sienta que tiene un papel dentro de la organización que tiene un que pues yo aunque sea desde una pequeña cosa pero yo tengo este papel aquí yo puedo aportar en esto y que cada uno dentro de sus conocimientos puede aportar algo y estoy segura que todos algo podemos aportar y creo que eso es muy importante tú hablabas de como has dicho contradicción yo hablo de frustración soy un poco más catastrofista pero también supongo que porque lo vivo muy en primera persona porque al final te vas frustrando en el día a día de la cantidad de cosas que te gustaría hacer y que te habías planteado hacer y de muchas de las que no puedes hacer de los tiempos de la administración que son bueno que son horribles y creo que ahí sí que hay una cosa importante es de no defraudar a toda esta gente desde el gobierno cuando estás en el gobierno asumente de responsabilidad y es compartiendo estas frustraciones también teniendo estos espacios donde tú puedas ir compartiendo con qué dificultades y con qué problemas te vas encontrando y sí que es importante pues mantener esta dinámica de participación dentro de la organización nosotros hacemos pues dos asambleas mensuales hacemos talleres de cada una de las áreas es decir intentamos pues ir trabajando conjuntamente con cada uno de los concejales y también con gente que sabe sobre el tema cada una de las políticas que estamos intentando llevar a cabo desde el gobierno y también bueno también estas dinámicas mantenerlas en el gobierno es decir no solamente tú lo has hecho en tu candidatura sino también lo haces cuando estás gobernando por lo tanto impulsando presupuestos participativos impulsando nosotros hemos impulsado las audiencias de Abainat audiencias en todos los barrios donde la gente puede participar y donde construimos conjuntamente el proyecto y también consigues que la gente se haga protagonista de ese proyecto y por lo tanto vas luchando también contra esas dificultades que te encontrabas a la hora de construir la candidatura porque al final dices bueno es que la gente nos implica bueno es que quizás no se le ha dado la manera para que se implique por lo tanto intentemos que la gente esté informada implicada y establezcamos también esos espacios bueno ya está lo dejo aquí y también una última cosa antes os comentaba la realidad política de algunos conflictos en concreto pues también el haber trabajado y haber revertido esos problemas concretos antes os comentaba dos el tema del modelo de playa nosotros hemos hecho un modelo de playa conjuntamente con los vecinos con el sector económico de la playa pero también con los vecinos para encontrar ese equilibrio muchas veces imposible entonces bueno hemos conseguido encontrar un modelo en el que los dos ninguno de los dos está contento porque evidentemente al final todo el mundo quería más pero hemos encontrado un modelo de consenso que está siendo un modelo de éxito que en la práctica funciona muy bien y después todo el tema de la remunicipalización del servicio de limpieza que ha sido uno de los proyectos estrella que nos ha llevado pues a bueno realmente demostrar la importancia de los servicios públicos ya está bueno yo en el tema de como oposición desde la oposición que parece que no podamos hacer gran cosa bueno decir que nosotras lo que sí que llevamos a cabo es nuestro programa en parte en la sombra porque de hecho cuando la oposición está unida y ve que el proyecto es bueno que la moción que presentas es buena para la gente del pueblo no pueden votar que no y cuando ves que el equipo de gobierno es el que vota de no el que queda como como entre comillas cuestionado es el equipo de gobierno porque la gente lo ve bueno nosotros si nosotros presentamos por ejemplo presupuestos participativos en nuestro programa ellos presentaban Ferrari Land por ejemplo nosotros presentábamos proyectos para la gente no para las grandes empresas si nosotros queríamos cambiar el tema de ayudas para las grandes empresas tipo PortAventura para darle subvenciones al PortAventura para contratar a tres meses bueno nosotros lo cambiamos dijimos que no porque era precariedad laboral bueno es un poco el gobernar ahí el picar mucha piedra pero que sí que se puede desde la oposición se pueden empezar a ganar pequeños logros nosotros presentamos mociones por el tema remunicipalización de servicios ellos votan no bueno ellos quedan cuestionados nosotros planteamos una moción por el tema tarificación social proponemos la tarificación social ellos votan no bueno pues son ellos los que quedan cuestionados y de esa manera es un poco el presentar nuestro programa bueno esto es lo que nosotros haríamos si gobernáramos y creemos que que está calando en la gente del pueblo bueno dos contribuciones rápidas sobre la cuestión de la movilización después que se entra en la cámara yo creo que ahora está acá y ha mostrado ayer un poco lo que están haciendo yo veo que de un lado si hay más movilización por las cuestiones de la cámara de concejales movilización de la gente de la cultura para estar allí en audiencias públicas para impulsionar con la gente con la ciudadanía las cuestiones dentro de la institución de otro lado vemos si un poco en este momento una baja de participación en el movimiento afuera de la cámara en el movimiento por la construcción de otras alternativas ciudadanas en las próximas elecciones también porque mucha gente que ha hecho esto está ahora trabajando dentro de la cámara de concejales en equipo esto es un poco difícil tenemos los límites entonces yo pienso que también una cosa muy importante ahí es hacer formación política es hacer formación de nuevos liderazgos porque esto necesitamos crecer estos límites y después alguien ha dicho un poco de ir más allá de la izquierda tradicional como decía Jorge yo creo que eso es muy importante nosotros intentamos trabajar mucho con una comunicación más popular pero también una cosa que he aprendido con la gente de Wikipolítica que estaba acá en México es de que hicieron un poco en España también donde los políticos tradicionales no van de abrir reducir salarios reducir salarios hacer una práctica democrática radical verdadera vinculante y un poco no tener privilegios porque estas cosas no hacen no hacen y si quieren cooptar nuestro discurso y van a intentar hacerlo cada vez más los políticos tradicionales yo creo que en estos lugares de radicalidad sí de una práctica verdaderamente ciudadana podemos ir más allá de donde ha estado un poco nuestra izquierda tradicional del último século yo muy breve quiero vincular todas las preguntas vinculado al tema de la participación yo le decía aquí a Raúl así piola como decimos en Chile así como trasbambalina que creo que nunca fuimos tan participativos como en la campaña el desafío es cómo logras mantener eso en una gestión y eso es sumamente complejo por la estructura en fin por lo burocrático etcétera pero creo de que y aquí con lo otro que se planteaba el problema de la politización creo que participación politización tienen que ser dos cuestiones que vayan de la mano pero vuelvo con una idea original que decía la participación no tiene que ser en abstracto tiene que ser en torno a cuestiones concretas a contradicciones y conflictos concretos entonces voy a poner un ejemplo nosotros tenemos en Valparaíso el problema de la vivienda el problema de la vivienda tenemos un déficit de vivienda muy grande pero además también se quema la ciudad y no se quema los sectores acomodados o los sectores medios se quema los sectores periféricos donde vive la gente o los sectores populares de nuestra ciudad entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos básicamente considerando o tomando o definiendo que no solamente es importante para nosotros construir las mejores casas posibles las más bonitas las más espaciosas con más áreas verdes ahora ahí estamos haciendo un esfuerzo para actuar como un gobierno local pese porque la política de vivienda es del estado central de Chile pero construir las mejores casas posibles el producto nos interesa pero también nos interesa el proceso que se desarrolle tanto proceso como producto son igual de importantes para nosotros porque en el proceso nuestros vecinos se politizan nuestros vecinos se organizan nuestros vecinos en definitiva ven a la participación como algo útil para resolver sus problemas cotidianos eso es lo a nuestro juicio de lo central y esas ideas son en buena parte en buena parte trabajadas y reflexionadas por una autora chilena latinoamericanamente conocida que se llama Marta Harniker de hecho hace poco la usó un último libro muy interesante yo lo recomiendo que se llama Planificando para construir organización comunitaria es básicamente llevar la participación al corazón de los conflictos neoliberalismo y los conflictos neoliberalismo en el mundo están en el barrio están hasta en ese nivel entonces creo yo que participación politización son sinónimos y creo que la participación insisto tenemos que llevarla ahí donde las papas queman como decimos en Chile donde están los conflictos más complicados y nosotros la estamos llevando al conflicto de la vivienda quizá en Barcelona quizá en Tarragona en Belo Horizonte son otros los conflictos seguramente o quizás no son parecidos también pero bueno allá hay que llevar la participación ahí están los conflictos y ahí le ponemos cara a los PP del mundo a los Temer a los Piñera en fin a los partidos populares a los que sean eso estaba bueno ya estamos fuera de tiempo por lo tanto me encantaría seguir porque estoy disfrutándolo un montón y como veo que las caras también para hacer un y concluir un pequeño de escucharos no tenía apuntado pero de escucharos yo creo que sí que salen algunas características como alguien bien ha dicho transoceánicas transoceánicas o globales de las candidaturas municipalistas del municipalismo que representamos una yo creo que es la identificación muy buena del contexto la identificación de objetivos concretos vías manifiestos creo que ha salido la siguiente es la creación de las propuestas la implicación personal es decir que la gente tiene la sensación y la certeza que está transformando con su voto y con su participación algo creo que esto también es importante la movilización la cercanía casi la tangibilidad de la propuesta a través de los barrios todo lo que habéis dicho esta participación que evidentemente es desbordante pero es verdad que el desborde no se puede mantener a lo largo del tiempo si no es puntualmente y por último yo creo que también bueno la feminización la feminización en las candidaturas y en las formas no son la presencia femenina sino en la propuesta misma que hacen en estas candidaturas yo creo que es importante hay que dejar constancia de la propuesta feminista y feminizante que hacen y que hay un compromiso en ello aunque no se logre sí que se tiende y hay una cosa que desde Belo Horizonte o desde Chile no os habéis enseñado pero que también es transversal a todas que es la creatividad y esto yo creo que ha sido algo muy bonito desde el movimiento de liberación gráfico de Barcelona o de Madrid a las propuestas que hacíais creo que es una de las características más frescas y que no solo y que en sí mismas ya son también ideología y son parte consustancial de la propuesta la capacidad innovadora y la capacidad de generar un nuevo lenguaje que no se no se recluye en lo tradicional sino que busca esta complicidad porque apela a una realidad que nadie más llama porque al final todas nuestras candidaturas y aquí sigue estoy de acuerdo con Jorge van a llamar a aquellos que han sido excluidos sistemáticamente por el sistema de la decisión política creo que este era el reto es el reto que todos todos compartimos y creo y creo que lo ejemplifica muy bien la foto esta tan bonita de la marcha o sea eres uno de todo un movimiento y creo que todos nos sentimos así es decir que contribuimos porque somos una pieza más más visible o menos de una capacidad de transformar nuestras sociedades y nuestras ciudades pero también el mundo cada cambio que se hace en Valparaíso en Melo Horizonte en cualquier ciudad de Cerdeña contribuye a un cambio global es decir cambiando nuestras escuelas mejorando una playa luchando contra la corrupción en nuestros pueblos estamos transformando no nos damos cuenta pero vemos un mapa que en verdad está moviendo aunque no lo veamos lo vemos de cerca y no nos damos cuenta de la capacidad transformadora espero que este taller haya servido para que el año que viene gente que está aquí sentada nos venga a explicar su experiencia esto es lo que esperamos y vamos a salir a mover el mundo y a transformarlo